Sábado 4 de noviembre llega a una de las ferias más lucidas, el barrio de San Martín Calimaya. Por primera vez se presenta, llegando de su gira triunfal por toda Sudamérica, Simba Musical. No puedo vivir sin tus besos, el calor de tu cuerpo me hace falta. Simba Musical. Siguiendo la luna no llegaré lejos. Desde Conjunta Morelos, cabalgando Banda Rodeo de Jesús Calderón. Banda Rodeo llegó. Banda Rodeo. Sanita que en un rato. Y no podía faltar los de altura y su norteño banda. No olvides la fecha, sábado 4 de noviembre en el barrio San Martín Calimaya. Un evento totalmente gratuito, no te lo puedes perder. Queda estrictamente prohibido entrar con bebidas alcohólicas.